Vamos a escuchar, vamos a ver esta historia que involucra a un par de hermanos, uno de ellos, un menor de 7 años de edad, que actualmente está luchando por su vida. Se encontraban dentro de una reunión familiar, había una alberca y estos pequeñitos se sumergieron a la alberca sin la supervisión de un adulto. Un menor de 7 años se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, luego de que se asfixiara cuando jugaba al interior de una alberca, en un convivio familiar realizado a la tarde del miércoles en la colonia El Alamo. El pequeño Diego llegó a la sala de urgencias de la clínica 1 del IMSS, a donde fue llevado por una ambulancia de la Cruz Roja, luego de que se hundiera, cuando junto con su hermano nadaba en una alberca. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital y se entrevistaron con la madre de nombre Yesenia Guadalupe, quien dijo que la tarde del miércoles acudieron a un festejo familiar. La mujer añadió que Diego decidió meterse a la alberca junto con su hermano Santiago de 9 años, para lo cual ella les colocó chalecos salvavidas y después se retiró para continuar en el festejo. Fue hasta que Santiago gritó por ayuda que Yesenia se levantó de su silla y corrió a la alberca, encontrando a Diego sumergido al fondo de la misma, por lo que rápidamente lo sacó y pidió apoyo al 911. Familiares del pequeño le brindaron primeros auxilios y a los pocos minutos llegaron los paramédicos de Cruz Roja, quienes terminaron con las maniobras y lograron reanimarlo para trasladarlo a la clínica 1 del IMSS. Los médicos en turno le brindaron atención inmediata y determinaron que Diego padece de edema pulmonar agudo, provocado por asfixia por inmersión, por lo que su estado de salud es reportado bastante delicado. Luego de poco más de 24 horas hospitalizado, se determinó que el menor deberá ser trasladado a la clínica de especialidades número 25 en Monterrey, Nuevo León, donde podrá ser atendido de manera especializada. Para Telezócalo, Daniel Revilla.